¡Póntense con nosotros! ¡Póntense con la luna para calar! ¡Póntense con la policía! Y aquí vamos a decir justicia, justicia para Manuel. Renda, Williams, justicia. José, Solorio, justicia. Jorge, Jiménez, justicia. Landon, Niro, justicia. Necesitamos de estajusticia, justicia. ¡Practice は! ¡Practice has nothhh! ¡Para ir tan a fuga! 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 La policía, la misma porquería, la misma porquería, la misma porquería. La policía, la misma porquería, la misma porquería. En Nueva York, en Harlem, en el frente de la 28th precinct, hay más de 30 personas arrestadas para hacer violencia, para hacer desigualdad y desigualdad. ¡Sobbing Chris! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!